Yo aprendí que la clave es la macro. Ahora, además, te contaré, Javier, que ahora está muy de moda sistemas de especulación en macro. ¿Sabes? Ahora se ha puesto de moda. Ahora ya está en donde. Pero yo te voy a decir una cosa. Hay que comprender por dónde va la macro. Es muy importante. Y sobre todo, lógicamente, como sabes bien, la política monetaria del mundo. ¿De acuerdo? Pero una vez que uno, yo, por ejemplo, les voy a decir el planteamiento que tengo yo en estos momentos para que vean cómo yo pienso y cómo yo te extiendo en esa estructura que vosotros tenéis en vuestro más. Yo ahora mismo creo que el FED ya no va a subir más. Cuando digo el FED, perdón, el nivel de tipos de interés de las notas a dos años, yo creo que se va a parar en el 3,5. Ya no van a subir más los tipos de interés de los fondos federales. Ya no van a subir por encima del 3,5. Luego podemos tener ajustes y tal, pero 3,5. Esa es una decisión ya tomada desde un punto de vista, podríamos decir, estratégica. Y yo creo que a principios de año, tal y como reflejan los mercados de futuro sobre fondos federales, el FED va a bajar los tipos de interés agresivamente porque estamos viendo que la economía de los Estados Unidos se está desacelerando porque hay mucha gente que ya está sufriendo. ¿De acuerdo? Ya se ve que la gente de nivel económico medio-bajo está sufriendo en Estados Unidos. Por lo cual, yo creo que ya seguir subiendo tipos de interés es una barbaridad. A continuación, yo creo que el Banco de la Reserva Federal va a abandonar la política de reducción de su balanza. Es decir, el QT, yo creo que ya va a desaparecer y va a parar. Luego, yo parto de esa idea. ¿De acuerdo? Ahora lo que hago es que voy al gráfico de la rentabilidad de las notas a dos años, la rentabilidad de las notas a cinco años. Ahí veo si me lo confirman. Entonces, lo que me está diciendo es que es movimiento lateral. Todavía no veo grandes descensos de tipos por parte de la rentabilidad de los bonos a dos, de los bonos a diez años y las notas a dos años. Luego, el movimiento lateral. Ahora, con este escenario, habría que bajar y decir, bueno, porque fíjate lo que ha pasado este año. Este año, según hemos encontrado que esas famosas carteras del 60% renta fija o 60% renta variable, 40% renta fija, 40% renta variable, han registrado las máximas pérdidas de la historia. Por una razón muy sencilla. Porque ese porcentaje, 60-40, 50-50, el que decidamos, se tiene que decidir en base a la tendencia de los tipos de interés. Como la tendencia de los tipos de interés ha sido fuerte y al alza desde prácticamente noviembre del año pasado, pues entonces habría que haberse metido, a posteriori es fácil, siempre, claro, en efectivo o haber reducido el vencimiento medio de la cartera de renta fija y haber reducido acciones. Bueno, luego sería 100% efectivo. Me explico bien. En el momento que Dalio, por ejemplo, estaba diciendo que el gas es basura.